En este video En este video conoceremos un tour en la Riviera Maya Extremo Donde realizaremos snorkel, tirolesas y motos todoterreno Yo soy Jesús Milán y hago videos sobre viajes y recomendaciones en este destino Así que quédate hasta el final de este video para conocer la experiencia completa Los precios están apareciendo aquí por si tú deseas reservar esta actividad La neta vale 100% la pena y la vas a pasar de lujo El tour inicia desde tu hotel Esta actividad incluye la transportación desde tu hospedaje Así que no te preocupes porque el tour pasa por ti Y después de unos minutos llegaremos al campamento en la Selva Maya Para realizar todas las actividades Al llegar tenemos que firmar nuestras cartas responsivas Y nos darán instrucciones para realizar las actividades Es importante que pongas atención Y ahora sí, vámonos ya listos para la aventura el día de hoy ¿Estás lista? Listísima Oigan y aquí estamos en medio de la nada, eso sí No hay señal así que vénganse preparado por eso Y tráiganse repelente para los mosquitos Y este bloqueador biodegradable Al comprar tus entradas incluye un locker para que guardes tus cosas Y ahora sí amigos, vámonos a la aventura Y nos tocó lluvia amigos, vámonos Y ahorita ya nos van a poner nuestros arneses Para disfrutar de esta aventura Que nos tocó con lluvia Dicen que con la lluvia es más divertido, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo digo que sí Ahorita vamos a comprobar a ver qué onda Oigan amigos, y aquí no se puede llevar nada Ni celular, ni selfie stick, nada en las manos Si quieren pueden traer una GoPro Pueden pedir un casco de este O ustedes pueden traer para su pecho o para la mano Porque vamos a utilizar las dos manos para aventarnos Ahora sí, vámonos Oigan, ya pasamos la primera Y qué buena lluvia nos está tocando el día de hoy Mira cómo estamos ya todos empapados La primera fue Es un caminito chiquito Ahorita vamos a la tirolesa Vámonos Este es un circuito de diversas tirolesas No están tan altas, pero sí van rápido Así que tú tranquilo, flojito y cooperando Porque la vas a pasar de lujo Este es el tercer camino Segundo puente, tercer camino Porque ya nos aventamos una tirolesa Es la línea Es la cortita Es la cortita Y chéquense qué increíble se ve la selva maya Aquí amigos Muy bonito Y qué padre, ¿no? Que nos haya tocado un poco de lluvia Pero bueno, aquí en el Caribe Mexicano La ventaja es que la lluvia pues Está un ratito y después se va O sea, muy probablemente más tarde Haya un buen de sol De hecho, se ve despejado el día aquí Pero pues nosotros vamos a seguir disfrutando Y después pasamos por un puente Y ahora viene una tirolesa Salto, salto, alto y vámonos Qué buena tirolesa con lluvia Vámonos Y la ventaja de esta actividad Es que Bueno, si no hay lluvia eléctrica Evidentemente Se puede realizar sin ningún problema Como lo estoy haciendo yo el día de hoy Y fíjense que es un poco más divertida Hacerla así Oigan, esta última estuvo bien buena, ¿eh? Gracias Ay, Dios Estuvo divertido, estuvo divertido ¿Qué dices, Vero? Está buena, ¿no? Y la lluvia sigue Pero eso no impide Que no hayamos hecho la actividad Oigan, y también hay baño Por si ustedes quieren hacer alguna parada técnica Pues pueden pasar al bañito Yo ya hice mi respectiva parada técnica Y ahora vámonos a seguir la aventura Literalmente este sí es un parque extremo De aventura en Cancún Chéquense Aquí ya no importa Aquí ya Como sea Y ahora sí ya estamos listos Para la aventura Va a estar bueno porque Está buena la lluviecita Y seguramente vamos a agarrar buenos charcos, ¿no? Pero vámonos El recorrido en moto Es de unos 35 minutos aproximadamente La pasarás de maravilla Eso sí Si te toca lluvia Ten cuidado cuando pases por los charcos de agua Chocaron Y en ese momento justo después de reírnos De los que chocaron ¿Qué creen que nos pasó? Empezó a salir humo de la moto Casi quemamos el motor, ¿no? Ya ven por andarnos burlando De los que chocaron allá atrás Y ahí vienen otros charcos A ver si no se nos desviela aquí Oigan, ya fácil vimos como Dos, tres personas que chocaron En este lugar No es muy difícil, ¿eh? Súper fácil y práctico Uno que ya tiene experiencia A ver si no se nos desviela aquí Oigan Oigan, todo está inundado Vean, vean, vean esto ¡Wow! Parece que estamos en la luna Con tanto cráter, ¿eh? Parecen un poco las calles de Cancún Regreso, morel, regreso Chéquense cómo me quedó la croc, ¿eh? O sea, la sandalia toda llena de tierra Y esto apenas empieza, ¿eh? Ya se empieza a sentir un poco el calorcito Del sol que ya está saliendo Pero bueno Vamos a darle al regreso Oigan, y aquí pueden manejar Si vienen con su novia O con su pareja en pareja O si ustedes quieren Pues pueden hacerlo solos También pueden intercambiar Si ya se cansaron La neta es que está bien padre Esta aventura Tienen que venir Y yo les deseo De todo corazón Que les caiga una lluvia Como la del día de hoy Porque los charcos Están buenísimos Y las tirolesas Igual ¡Adiós! Oigan, ya Ya me abandonó Verito Le dieron otra moto Entonces Pa' que ella disfrute, ¿no? Ahorita le vamos a meter nitro acá, ¿eh? Vamos a darle la moto matona Ahorita Vamos a ver Así que agárrense Ya puse la cámara en el casco Porque Ahorita igual Y nos caemos todos Vamos a darle Bueno, pues Evidentemente Se quema Entonces hay que pasarlo Con Rápido Pero con cuidado Chéquense cómo quedó la moto Después De la buena aventura Pero chéquense Cómo quedamos nosotros Y después de las dos actividades Bueno, pues Ahora refrescarnos Al cenote Aquí podemos agarrar Nuestras cosas De locker Ya sea su celular Si quieren tomarse Algunas fotos Algún selfie stick Lo que ustedes deseen Toalla también ¿Por qué no? Y bueno, pues Ya Ya se antoja la refrescada Porque vean Qué mojados estamos Y llenos de tierra Oigan, y ahorita Nos están Dando Una pequeña información Sobre el tequila Porque pues Vamos a tomar un poquito Este tour Bueno, pues Para los que no son mexicanos Está buenísimo Y para los que ya sabemos Cómo está el show Pues todavía está muchísimo mejor Porque vamos a tomar Un poquito de tequila Chéquense Y casi aquí Toda la racita Toda la banda Que viene aquí Es de Estados Unidos Nosotros somos Los únicos mexicanos Gracias Que nos van a dar Un poco de medicina Yo nada más digo Yes y ya Nada, no es cierto Igual nos explican En español Y en inglés Nada más que ahorita Les dije No, pues explíquense Todo en inglés Porque yo soy El único que habla español Salud, salud Y antes venimos A una tienda De souvenirs Donde pues Si ustedes se quieren Llevar algún recuerdito Lo pueden hacer Algún vasito Tequilero Están muy peculiares Estos O lo que ustedes deseen Hay muchísimas cosas Por ver aquí Ya después de que tomamos Algunos tragos De tequila Ya toca remojarse En el cenote Porque ya desde hace rato Lo estamos esperando Cenote 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 Llegamos al cenote Por fin Y este cenote Se llama Verde Lucero Yo ya he venido Verito es tu primera vez ¿No? Si Está genial Abajo del agua Se ve Ufa Entonces ahorita ya Chapuzón Porque ya urge Y vean hace rato La lluvia horrible Y ahorita el solecito Que buen día nos hizo Espectacular En el cenote Estaremos alrededor De unos 35 minutos Para refrescarnos Descansar Y echarse unos clavados Durante todas tus actividades Un camarógrafo Te estará acompañando Por si deseas Comprar tus fotografías Te recuerdo Que las fotos Tienen un precio Extra Y posterior a esto Regresaremos Al lugar principal Donde nos darán Nuestros alimentos Para después Irnos Al snorkel Y después De concluir Esta actividad Bueno pues Si ustedes quieren Pueden adquirir El tour Con snorkel Yo se los recomiendo Porque pues Si ya están aquí Pues aprovechen Porque no Y ahorita ya llegamos aquí A Puerto Morelos Muy cerquita De la ruta De los cenotes Y vamos a realizar El snorkel Este es Puerto Morelos Ya ven como hace rato Estaba la lluvia Y miren Aquí como si nada Y ahorita vamos A la embarcación Listos para Zarpar Y hacer Snorkel En la segunda Barrera de arrecifes Más grande Del mundo Y miren Para los que se preguntan Cómo está la temporada Ahorita de sargazo Bueno pues Hay poquito De hecho esto Es como muy común Así que No se preocupen Ustedes Vénganse Con toda la actitud De disfrutar Esta experiencia Aquí no hay muelle Aquí ahora si como Como si Nada Vamos a caminarle Un poquito Esta actividad Incluye tu chaleco Equipo de snorkel E instructor en el agua Que te ayudará Si tienes problemas Además de un fotógrafo Que te tomará fotos Bajo el agua Eso sí Como te lo dije No están incluidas Y tienen precio extra Aquí disfrutarás De la vida marina Encantadora La verdad Vimos muchos peces Y el arrecife Como nunca Es importante Cuidar estas zonas Ya que son muy sensibles No tocar por nada Del mundo Los arrecifes Y no molestar A la vida marina Y miren como se ve acá Y miren de este lado Allá Ahí viene la lluvia De hace rato Merito Sóplale Para que se vaya el aire Y no nos pegue la lluvia Nos vamos a mojar En el snorkel Si llueve Vean que bonito mar Amigos Increíble Vamos a ver Los pececitos Es importante Poner atención A todas las instrucciones Que nos van a dar Y ahora vamos Y ahora vamos nosotros Los peces Oigan y que rico El mar Muy relajado aquí Ya vimos muchos peces Es parte de lo que se ve aquí En la vida marina De Puerto Morelos 100% recomendado ¡Suscríbete! Y al finalizar Una agüita Amigos Recuerden No tirar esto al mar Esto es plástico Y es muy dañino Es muy malo Entonces Regresémoslo Con el capitán Cuando nos terminemos Nuestra botellita de agua Y la verdad es que Si hace falta Después de Una buena nadada Aquí Ya uno termina Un poco exhausto Y después de haber realizado El snorkel ¿Taco? Gracias Pues también Incluye comida Este tour Son unos tacos Pueden ser de pollo De pescado O de vegetales Nosotros pedimos estos De pescado Muy buenos Y pues a darle Porque después De nadar Hace mucha hambre Aprovecho amigos Buenísimo Y las bebidas No están incluidas Así que Ustedes pidan Lo que quieran consumir Yo pedí Una agüita de maracuyá Vean Que delicia Salud Sin duda Este es uno De mis tours favoritos En el Caribe mexicano Si buscas algo extremo Vienes con amigos O pareja Vale la pena Lanzarse De las tirolesas Ennodarse Conocer la vida marina Y refrescarse En el cenote Si te gustó Este video No olvides Darle like Compartirlo Y suscribirte Yo soy Jesús Milán Nos vemos Para la próxima Y adiós Arriba Abajo Al centro Al centro ¡Woo! ¡Jajajaja!